Hola, hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo están, cabros? Bienvenidos a una nueva entrega. Ya, bienvenidos también a la gente que están viendo esta reedición en YouTube. El día de hoy vamos a ver un programa que se llama Pesadillas en la Cocina. Uuuuh, porque las cocinas dan pesadillas al parecer. Hoy Pesadillas en la Cocina se desplaza hasta Ñuñoa, una comuna con un gran auge económico y gastronómico. Mira, Ñuñoa, es como un lugar de cuicos, ¿o no? Ya, Ñuñoa está al borde de la quiebra, nos están diciendo. A mí la verdad me da un poquito de cringe cuando dicen sushi. El Armando Culeado, por ejemplo, dice sushi con ch, igual, es con sh, sushi. El local funcionaba, ¿cómo decirlo? De boca en boca. Fue un periodo bastante bueno, no lo puedo negar. Entonces una serie de malas decisiones han llevado al local a la ruina. El principal problema de Ángelo siempre ha sido su mal ojo para elegir a su personal. ¿Sabís qué? Esa hueá de cómo elegir mal el personal es una, pero yo que trabajé mucho tiempo como en el rubro gastronómico también lo que pasa es que los hueones, el que tiene plata dice sushi como quiere, es que los hueones son súper malos para administrar, hueón. Yo estaba en lugares donde, no sé, iban los amigos del jefe y que tome gratis nomás el compare. Y tomaban así, más que la concha y tu madre todas las noches, hueón, si es tu amigo, vos deberías ayudar, Juliado, por favor, no ir a bolsearles. Tuvimos mucha gente malintencionada que al ver que Otay sushi estaba bien, abusaron. Yo les enseñé a trabajar a toda la gente que trabaja acá. Prefiero yo enseñarles a que vengan con mañas de otro lado. Juliado, choro, yo les enseñé a todos los hueones, parece que me enseñaste como el pico, pues mierda. Yo entré aquí sin saber nada de sushi. Yo entré aquí sin saber nada de sushi. Porque igual nunca en la vida había visto... Yo tenía pensado que sushi era otra cosa. Qué hueá pensaba que era así como arroz con algo. Llegué aquí hace como dos meses y medio, yo conocí al Ángelo en una discoteca donde trabajaba. El residente. Soy garzona y hermana de Ángelo. A los empleados de Otay les falta profesionalismo, pero es que además no llegan a la hora ni por ejemplo. ¿Por qué llega tan tarde? Había cola. ¿Había cola? El personal llega tarde, Otay sushi, no porque queda llegar tarde, sino porque... Bueno, el GC igual es cuático, es como un cuchillo así para matar chuche tu madre. La falta de compromiso del team Otay ha convertido la cocina en una verdadera pocilga. Y la comida se prepara en condiciones insaludes. ¡Oh, conche tu madre! Las decepciones y que haya más moscas. ¿Qué clientes han causado que Ángelo deje de luchar y todos se aprovechen de él? No es un buen líder. ¿Y el personal se le sube por el chorro? ¿O se le hace lo que ellos quieren? Mi padre aquí es el que pone las lucas. Si la cosa no funciona, no funciona. Ah, típico. Es el papá. Papá, papá, que tenés un restaurante de sushi, pues ya, pues papá. Papá, ya, pues ponemos un local de sushi. El personal yo hubiese cerrado este local hace más de tres meses. Pero y entonces, ¿por qué lo seguís sosteniendo vos mierda? ¿Cachai? Yo si fuese papá y yo tuviese un hijo y le iría así, ya, aguanta, ayudo con esto. Pero no regalarle la hueá en bandeja, po' culiado. Está a punto de perder lo único que le queda. El Otay, que además ahora, también es su casa. ¡Oh! Conche tu madre. Conseguirá el chef Maureli sacar del Otay toda la inmundicia. Ya, y entonces este loco, el uruguayo, se supone que viene como a decir, ya, feo, culiado. Esta hueá es así, ¿cierto? Estoy buscando al dueño. ¿El dueño? ¿De parte de quién? De Gustavo Maureli, ya Gustavo Maureli. Cuando conocí al chef, cuando llegó al restaurante, me pareció... Tú estudiaste sushi, gastronomía... Estudié cocina. Mi especialidad no es la comida japonesa. ¿Tu especialidad no es la comida japonesa? No, no era. ¿Por qué abriste su restaurante japonés? Exacto. ¿Cuántos años hace que partieron acá? Ocho. ¿Ocho años? ¿Y qué tal funciona? Como el pico. Nosotros abrimos en el 2006. Aquí tengo cuatro locales que son hijos míos. ¿Cuatro locales que son hijos tuyos? ¿Cómo son hijos? Sí, como hijos. Estos eran maestros que trabajaron acá conmigo, que aprendieron el rubro y después se fueron a trabajar a otro lado. ¿Y qué tal le va? A ellos bien. Pero si vos tenés el encuentro de hijos que los sacaste tú de acá, a ti te tendría que ir mejor, ¿no? Sí, me alegría. Acá veo que empezaste con japonés, después te fuiste pa' el carajo. Y mira, me interesaría probar tu sopa. ¿Puedo doblar al ladrón? ¿Me dejas pasar? Sí, claro. ¿Cómo te llamas? ¿Puedo doblar al ladrón? ¿Puedo doblar al ladrón? ¿Me dejas pasar? Sí. ¿Puedo doblar al ladrón? Y que me digas que esto no sale. Claro que sale. Sí, sí. ¿Esto sabes cómo sale? Sí. Limpiamos. ¿Qué es lo más importante de un sushi? No sé. Entonces, ¿qué carajo estás haciendo atrás? Pero si usted es el experto, ¿por qué me preguntan? Es una tabla de bacteria. Es una tabla de bacteria. Dios, por favor, no me dejes intoxicarme hoy. A ver el arroz. No, el arroz es un asco. No creo que haya sido para tanto, de verdad. Los platos no son tan malos. Eso es lo que quería informar. ¿Tú eres? Eh, cocina. Hay cocina. Ok. No te conocí porque ni siquiera tenés una vestimenta de chef. Cuando vos tenés el arroz a temperatura de ambiente, que es lo que se mantiene, es cómo se mantiene el arroz de sushi, produce una bacteria. Y vos te ríes todavía. ¿Te estás riendo de algo, flaco? Estoy riendo porque usted está insultando. Estoy insultando. El mismísimo culiao que lo insultan y se ríe. ¿Por qué está todo esto así, Ángelo? ¿Por qué? Decime, ¿por qué está así? ¿Por qué llegaste a esto? Porque desgraciadamente cuando este local estaba bien y cuando funcionaba perfecto, me... ¿Cómo decirlo? Que no suene feo. Me cagaron. Pero si vivís acá, ¿no te das cuenta que acá está sucio? Sí. Y acá, escúchame, escúchame. Sí, si yo me doy cuenta, yo soy el hueón que limpia. Porque la gente que trabaja acá, es súper buena onda, pero no lo hacen. Así son. Igual la mea depre, tener que pagarle sueldo, van a estar incompetentes. Échalos cagando. El Ángelo le va a pegar al chico. Y yo también. ¿Vos por qué no es a Gary Perkins? ¿Cómo se organizan en la noche acá? Tenemos a la Giovanna que está en el bar, de ahí comedores. El Richie está en la barra Sushi. Bueno, el Freddy se encarga de la costina. Un amigo se encarga de la barra. ¿Falta que llegue el moto que debería haber llegado temprano? ¿A qué hora tenía que haber llegado el moto? Debería haber llegado a las 12, pero no llegó. Ya, ¿vos viste esa hueá? Llega tarde, échalo cagando, culiao, dale jugo. Sí, ¿qué tiene que haber tuto? ¿Cómo está, señor? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el despertador del celular se me cambió. No, se me cambió. Las excusas baratas que me dan, no las tomo ya ni en serio porque de verdad no quiero pelear. Llega tarde otro de los impuntuales empleados de los Taizuchi. Y mire cómo llega el culiao de pedo. Que tampoco soluciona nada. Llega un administradidor y llega tarde el culiao. El peor administrador, pues weón. La comandera está mala. La comandera está mala. La comandera está mala. ¿Y por qué está mala? ¿Por qué está mala administrador? Porque entró un virus y tratamos de recuperar todo. Entró un virus. La base de datos de lo que es. Ya, eso sí ha pasado. Yo estaba en un weá donde se te echa a perder la comandera, pero... Pero como que el administrador culiao ni sabe. Hace como tres meses. Hace tres meses, es posculiao. ¿Viste? ¿Y qué estamos esperando? Que venga recursos. Recursos posculiao. ¿Qué recursos estamos esperando? Recursos... Es un virus. No, no, no. El virus ya se sacó. Entonces lo que quedó acá fue un virus de flojera. Los empleados de lo Taizuchi también sufren del virus de la flojera. Hueando en el celu. Los clientes se quejan de la mala calidad de los fritos de lo Taizuchi. La textura de la verdura no es muy fresca. ¿Cómo está? Está de perro. Está dura la masa. Está dura la masa. Y el chef Maureli decide averiguar por qué. ¿Qué pasará cuando entra a la cocina? Johanna. ¿Me puedes mostrar la cocina? Al tiro se le echó. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Wow! Tenemos moscas acá adentro. Decime, ¿cómo carajo ustedes pueden cocinar de esta cocina? Hay moscas adentro de la heladera. Hay moscas adentro. ¿Qué es lo de acá? Está fermentado. Lo que está acá adentro está fermentado. ¡Va! Dios mío, la concha madera. Ángelo, vení. Vení, vení, vení. Mirá lo que es esto. Ángelo, mirá. ¡Hongos! ¡Oh, me está iguñando! ¿Pero cómo podés tener una cocina así? ¿Vos qué haces acá? Escuchame, vos. ¿Qué haces acá? ¿No limpias? ¿Te parece esto bien? Mirá la campana. Mirá esta mierda que está acá. Ángelo, ¿cómo podés tener esto? Descubrí de dónde carajo vienen las moscas. Las moscas están en los zapatos. Viven acá adentro, mirá. ¿Por qué zapatos no es cocina? La verdad es que me parece bastante asqueroso lo que estoy escuchando allá de la cocina. Ya mirá, digamos, digamos que tu jefe culiao nunca te dice hoy hay que limpiar, ¿cachai? Y digamos que tu jefe culiao nunca dice así, ya bueno, hay que achicar y el mise en place y todas esas cagadas. Es tu lugar de trabajo, ¿cómo nos vayas a sentir así como huele un poquito mal este lugar, cachai? ¿Cómo serán las casas de esos desgraciados? Nunca se nace, vos. Mirá lo que tenemos acá, Ángelo, Ángelo, Ángelo. Mirá, ahí, no sé, ahí puede salir Ratatouille puede salir allá. ¿Ratatouille? Esto tendría que ser amarillo, ¿no es verdad? No, no la limpiamos, ¿cuánto hace? Ah, me estáis hueveando, conche de tu madre. ¿No podís cortar esa hueá? ¿No podís cortar el gano? Ángelo, vas a matar a Añel en esta situación. ¿Sí? Y ahora hay gente que tenés comiendo ahí afuera. Explícamelo. Todos los culiao con diarrea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo ya no puedo más. No puedo más. Va a llorar, huevo. Va a llorar, culiao. Yo cierro la puerta que está acá al lado. Esa es mi pieza, ahí vivo yo. No la voy a cerrar, porque está tapanzarro. ¿Tú crees que es entretenido, huevo, en tener que venir a las armas de acá? Porque mi baño está allá abajo. Allá abajo está mi ducha. Se lavan los dientes en la cocina. Yo estoy acá para ayudarte. Te prometí que te iba a ayudar. Te voy a dar una mano. Afuera retiramos los platos, cerramos el servicio y empezamos de cero, Ángelo. Sí, pues bueno. Por motivos de fuerza mayor les pido, no sé cómo decirlo, disculpas. Espero que vengan en otra ocasión, por esta vez vamos a cerrar. No coman más, por favor. Ya. Lo siento. Disculpa. Es como para nunca va a pedir a comer acá. No quiero que cierre porque me siento como casi igual acá. Se pasan ratos buenos, de repente nos divertimos, comemos bien. No, el arroz es un asco. Lo que a mí más bronca me da es que yo veo que sos un tipo que estás en un momento difícil de tu vida. Y ver esto. Es curioso, ¿no cierran nunca los hijos? Vos estás en la cocina, este tipo te dio trabajo. ¿Sabés lo que es respecto a una persona? Hacer tu trabajo. Limpiar. Exacto. Vos me estás diciendo que administrás acá. ¿Qué estás administrando? Lo único que estás administrando acá es mugre. ¿Por qué me la puedo salvar? Porque te acabo de matar, ¿qué es? Sí, te acabo de matar. Sí. Bueno, yo tengo que ayudar y ahora me quieren matar. Estás mintiendo. Es que no te rindicen. Ay, Julio, le dijo que lo iba a matar. Manos a la obra para realmente... Trajo unos peruanos. Trajo unas peruanas. Vamos a partir hasta limpiar. Viene solo 72 horas de plazo para conseguir que el Otay pueda reinaugurarse en condiciones. Lo que se puede limpiar, se limpia. Y lo que no se puede limpiar, se bota. Bien. Solo les quedan 48 horas y quieren llegar a tiempo para la reinauguración. Mi padre me prestó plata para pagar la cuenta de la luz. Me prestó plata para poder pagar el agua. Y todos los meses me paga la rienda. Otay no genera lucas suficientes como para... Apenas para pagar a lo personal y a veces sí, a veces no. Hay momentos que yo veo que hay una pasión. Cuando te veo hablar de tu hija, se te iluminan los ojos. En mi vida. Se nota y se siente, se lo tramitiza. Sería lindo poder reinventarse de nuevo y partir de cero y olvidar todo. El chef Maureli quiere que vea las terribles consecuencias causadas por la flojera. ¿Qué te parece, Ángelo? Esto, todo esto, salió de esa cocina. ¿Cómo te gustaría verlo a tu hijo, Giorgio? A mí me gustaría verlo como era antes. Un gallo desafiante, un gallo que era capaz de decirme, papá, no estás equivocado. Porque esto de así, 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 y me lo probaba y me bancaba y me mandaba a primo nuevo a Guayaquil. Pero ahora no es así. O sea que al fin y al cabo el loco está pasando como por una depre. Eh, fue emocionante, ¿sabes? ¿De qué leí a escuchar? ¡Aaah! No, sábado, no se hace. ¡Aaah! ¿De qué leí a escuchar? ¡Aaah! ¡Aaah! De lo que siempre lo voy a decir. ¡Qué hueones más putos! ¡Qué hueones más putos! ¡Qué hueones más putos! Con razón tiene depres el culiado, pues el papá se lo come. Bueno, está bien que se despegue de traco. Tiene música. Ahora es bacán. Bueno, entre la iluminación y la limpieza se ve distinto. De verdad se ve una casa distinta. ¿Viste? ¿Cachai o no? Que esa es como una copería, pues, culiado. Ahora sí, otra hueá. Ah, la cocina está increíble. Está hermosa, de verdad, es el corazón del restaurante. Ahora lo único que te falta es echar a todos esos pagos culiados. Una carta inspirada en la japonesa. Y más que nada, Ángelo, diferente a todos los suyos que están alrededor de ustedes. Un hocico culiado eternamente abierto, güey. ¿Por qué ese concha de tu madre es así, güey? Bueno, ahora quiero hacer una pregunta muy importante porque me quedó algo en el alma. ¿Qué quiero aclarar? No, 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 no. Richard, ¿te puedo hacer una pregunta? No. ¿Me querés matar? ¿Quedamos en paz? ¿Me das un abrazo? Vení, guacho. No, no, y ahora son amigos. No, 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 me quiero matar porque igual hablamos. Fue la calentura del momento. El chef Maureli ha hecho todo lo posible para que Ángelo vuelva a hacer el de antes. Pero la última decisión... Es como Meruane haciendo un cosplay de Ryu. Ángelo había perdido la costumbre de tener tantos clientes y colapsa en la cocina, se apanó, se apanó, se apanó, yo me perdí igual de las mesas que van, yo estoy haciendo puro rollo y mandando la hueá que sea. Yo estoy haciendo puro rollo y mandando la hueá que sea y el otro, no, si está bien. En medio del caos llega Renata, la hija de Ángelo, el Jeff Maureli la ha invitado porque cree que puede ser el empujón que le hace falta al dueño del otai. Yo a Ángelo lo vi como no lo había visto hace mucho tiempo, la verdad, moviéndose, transpirando, me encantó ver a Ángelo así. Estaba bastante rica la comida, un menú. Creo que estaba bastante rica ella, debo decir, ¿eh? Pásenlo, 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 pásenlo. Me parece tener un plato que tanto me gusta. ¿Te gustaría que tu padre siguiera con el restaurante? Sí, odio. Demostrarle a mi hija que las cosas se pueden hacer. Bien. Quizás no como uno quiere, quizás no como uno debe hacerlo, sino como corresponde, aunque cueste. Eso. ¿Qué decidiste? La verdad que no sé qué decirlo. Vas a seguir. ¿Sí? Me alegro. Veo una gran escuadra acá, son todos unidos, hay amistad, se quieren entre ustedes. Vos me querías matar, pero ya pasamos de eso Me despido de ustedes Y les deseo un gran éxito Y sigan para adelante Al principio de la semana conocí a un ángelo deprimido Un Otay gastado Una cocina asquerosa Hoy me voy contento porque veo que encontró su fuente de energía Un restaurante renovado Una cocina que funciona Otay va para adelante Lástima que cerró en el 2014 Oye Estuvo bueno Juan, me gustó Muchas gracias por acompañarme Los amo, chao, chao, chao Chao, chao